Y quiero zanjar un punto, llegamos a un buen acuerdo en términos del guarismo de poder tener un salario mínimo de 286 mil pesos ahora a partir del 1º de agosto y de 300 a partir del 1º de marzo, pero nadie puede entender por qué el gobierno es tanto sudo e insiste en tener que dejar el salario mínimo fijo durante 3 años. ¿Quién entiende eso? Chile está en unas condiciones económicas que puede hacer un esfuerzo y por qué dejarlo casado con 2,5%. ¿Usted votó a favor en cuanto a la insistencia? Yo voté en contra del veto porque creemos que no corresponde y de la insistencia por supuesto que votamos a favor porque es la posición del Congreso, la Comisión Mixta representada por diputados y por senadores de todas las bancadas, lo que dijeron ayer es que en definitiva se mantenía la condición de negociación después del año 2019, una vez fijado el monto de los 300 mil pesos. El 2020 se negocia y si no se les considera a las instituciones del gobierno, el parlamento, las representaciones gremiales y a las propias representaciones de los empresarios para sentarse en la mesa a conversar, la verdad es que no entiendo por qué quieren dejarlo fijo. Ese es el punto, estábamos todos de acuerdo en el guarismo, todos los trabajadores, el parlamento, el gobierno, pero esta tozudez de seguir insistiendo en dejar fijo el salario mínimo y no negociar hasta que casi termine el gobierno, la verdad es que no lo entendemos. Y entonces ahora lo que tienen que dar una explicación a los trabajadores son los parlamentarios de gobierno por cuanto rechazaron lo que el parlamento había acordado y era sencillamente eliminar la plurianalidad después del 2019. Así de simple y así de claro. Entonces yo espero que ahora que los trabajadores se han quedado sin un nuevo salario mínimo, el gobierno rápidamente presente un nuevo proyecto. Hoy día en la mañana tuvimos tres reuniones, tres reuniones mostrando la mejor voluntad para llegar a un acuerdo y no hubo, no hubo la voluntad. Y aquí hay una cuestión política, el gobierno no se quiso sentir derrotado retirando el veto. Bueno, se derrotaron igual en la sala. Y lo peor de todo es que ahora los parlamentarios oficialistas lo que hacen es rechazar lo que el propio parlamento había aprobado. Si nos convocan mañana, mañana vamos a estar aquí de nuevo discutiendo un nuevo proyecto. Pero los trabajadores no se pueden quedar sin lo que ya habíamos acordado como guarismo y las condiciones.